Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que está sucediendo en el Reino Unido. Las cosas no pintan bien para Stammer y su popularidad está colapsando. Parece que está involucrado en muchas detenciones. Esa es la impresión que tengo. De hecho, estamos viendo muchas detenciones en todo el Reino Unido por varias razones, principalmente relacionadas con la censura y el objetivo a periodistas. La economía también parece estar en muy mal estado. Entonces, ¿qué está pasando con Stammer? ¿Qué está sucediendo con su administración? Han tenido un comienzo muy malo y no parecen querer mejorar las cosas. De hecho, parecen estar empeorándolas. ¿Qué está pasando? Bueno, creo que tu último comentario realmente llega al meollo del asunto. Este es, en algunos aspectos, el gobierno más asombroso que he visto. La mayoría de los nuevos gobiernos, cuando son elegidos, especialmente después de un largo periodo en el que la oposición ha estado en el poder, tratan de fomentar un ambiente de optimismo y esperanza. Dicen, miren, ahora estamos a cargo. El otro lado puede haberlo hecho mal, pero vamos a cambiar las cosas. Pueden tener esperanza y optimismo, y se van a mejorar a partir de ahora. Cuando Tony Blair se convirtió en primer ministro en 1997, tenía una canción que sonaba constantemente, que era Things Can Only Get Better. Ese era el mensaje que estaba promoviendo en ese momento. Y funcionó durante unos dos años. Blair disfrutó de una luna de miel extraordinaria con el pueblo británico. Era más popular que cualquier primer ministro que haya conocido. Solo duró unos dos años. Pero dos años es en realidad bastante tiempo, si lo piensas. Bueno, Starmer y su equipo, que recuerden, no lograron victoria rotunda en términos de votos en las elecciones. Por el contrario, la cuota de votos que recibieron y el número total de votos fueron muy bajos. Han llegado con la perspectiva completamente opuesta. Nos están diciendo que las cosas solo pueden empeorar. Están diciendo que la situación económica que han heredado es tan mala que tienen que tomar medidas drásticas. Afirman que necesitan aumentar los impuestos, reducir el gasto y recortar de todas las formas posibles, incluso mientras otorgan aumentos salariales significativos a las personas en el sector público. Insisten en hacer todo esto porque las cosas son tan graves. ¿Y sabes qué? En realidad están diciendo que va a empeorar. Y van a seguir empeorando durante hasta 10 años, lo cual es un periodo de tiempo extraordinario en la vida de un individuo o una familia. No es sorprendente que el pueblo británico esté escuchando este mensaje y viendo lo que el gobierno está tratando de hacer. Están perdiendo confianza en este gobierno muy rápidamente. De hecho, hemos tenido sorprendimiento independientemente pocas, o quizás previsiblemente, una falta de encuestas de opinión en las últimas semanas. Sin embargo, hubo una ayer que leí y mostró que la popularidad personal de Starmer se ha desplomado. Me parece que la popularidad lavoisistas también está desplomando. Ahora, eso es algo sin precedentes tan poco tiempo después de una elección. Por lo general, cuando un partido gana una elección, su apoyo crece durante algún tiempo después. Esta vez está cayendo en picada. La razón es que a la gente se le ha dicho, votaste por nosotros, pero no esperes que nada mejore para ti. De hecho, va a empeorar. Creo que hay cierta lógica en esta locura. Políticamente y electoralmente, esto es una locura. Pero hay una especie de lógica detrás de ello. Si miras el programa económico del gobierno laborista y sus ideas para abordar los problemas subyacentes de Gran Bretaña, no tiene ideas. Quiero decir, de lo que están hablando es de aumentar los impuestos y reducir el gasto. Esto podría ayudar a abordar los problemas presupuestarios, aunque lo dudo. Es más probable que deprima aún más la economía y reduzca su tasa de crecimiento. Creo que la prioridad para el gobierno y el establecimiento político en Gran Bretaña en este momento no es ganar popularidad para el gobierno actual. Se trata de reforzar el control porque quieren lograr varios objetivos. Ahora, obviamente, van a armonizar nuevamente las leyes británicas con la Unión Europea. Van a hacer todo lo posible para hacer que el Brexit no tenga sentido y eventualmente revertirlo por completo. Creo que eso ahora es casi seguro. También quieren más justificación para las diversas medidas represivas que están tomando. El argumento que están haciendo es que cualquier protesta que ocurra siempre proviene de los extremos políticos. Las malas condiciones económicas fomentan las protestas, por lo que de alguna manera, las malas condiciones económicas justifican la represión que quieren implementar. Veo eso. Su plan parece ser molestar a la gente lo suficiente como para poder controlarla más. Quieren que la gente se revele hasta un punto en el que no sea un peligro para el gobierno, pero lo suficiente como para que el gobierno pueda usarlo como excusa para endurecer el control. Es así como están manejando esto. Quieren empujar a la gente al límite, justo al punto en que estén molestos con el gobierno. Quieren que protesten, se quejen y publiquen cosas desagradables en las redes sociales, pero no hasta el punto en que sea un peligro para su poder. Solo hasta el punto en que puedan ejercer más poder sobre la gente y controlar lo que se les permite hacer o decir. ¿Es este el equilibrio que están tratando de crear? Suena muy arriesgado. Es increíblemente arriesgado y peligroso, pero esa parece ser la lógica de la situación. Nunca he conocido a un gobierno que adopte posiciones tan represivas en tantos temas. Hemos mencionado la respuesta a las recientes protestas. He dejado muy claras mis opiniones sobre las protestas. Creo que un fenómeno relativamente pequeño ha sido exagerado. Nótese que hasta el día de hoy no se nos ha dado un número de cuántas personas realmente participaron en esas protestas o disturbios. Quiero decir, podría haber sido tan solo mil personas en todo el país. Eso no sería inconsistente con la información que tenemos. Podría haber sido muchas más, pero no lo sé. Nunca nos han dado un número. También han utilizado la ley de terrorismo para detener a periodistas en el aeropuerto. Hay un hombre llamado Medhurst. Lo sacaron del avión cuando llegó y lo retuvieron durante 24 horas bajo interrogatorio policial. Están hablando de hacer muchas más cosas como esa. Si lees los periódicos aquí, especialmente aquellos que apoyan al gobierno, todos están a favor de más protestas y más represión. Me parece que eso es lo que quieren hacer. Creo que tienes toda la razón. Es algo muy peligroso de hacer. Sin embargo, creen que tienen suficiente control para jugar este juego. Piensan que las cosas simplemente seguirán burbujeando a este nivel de descontento bajo la superficie. Creen que todas las medidas que están tomando finalmente remodelarán el entorno político para evitar que ocurran eventos como el referéndum del Brexit o el movimiento de Corbyn nuevamente. Eso, creo, es su prioridad. Parece ser más una prioridad ahora que abordar los problemas dentro de Gran Bretaña misma. ¿Cuánto apoyo tiene Keir Starmer, el líder laborista, en este momento para lograr este tipo de acto de equilibrio? No puedo pensar en otra manera de describirlo. Mantener las cosas en ebullición, pero sin explotar. ¿Cuánto apoyo tiene para lograr esto? Creo que encontrarás que alrededor del 15 al 20 por ciento del electorado británico apoyará este enfoque, prácticamente sin importar qué. Ahora bien, eso puede no parecer un porcentaje grande, pero son personas bien conectadas e influyentes. Son acomodadas y están fuertemente basadas en Londres. Probablemente también puedan atraer apoyo de varias comunidades. Por ejemplo, un problema para el Partido Laborista ha sido perder mucho apoyo musulmán por la crisis de Gaza. Sin embargo, al usar los disturbios, pueden posicionarse nuevamente como los defensores y protectores del electorado musulmán contra lo que retratan como la extrema derecha o la ultraderecha. Así que creo que hay un grupo central de personas que los apoyará pase lo que pase. Incluso si ese porcentaje no es enorme, probablemente calculan que es suficiente para mantener el control. ¿Qué pasa cuando pervierten el Brexit? ¿Qué significa eso para el Reino Unido? Esa es una muy buena pregunta. No creo que en términos de los asuntos cotidianos de la gente en Gran Bretaña signifique mucho. Algunas personas que siempre se opusieron al Brexit estarán muy felices porque significa que la gente podrá venir nuevamente de Europa del Este y ellos quieren eso. Otros que quieren comprar casas en la Toscana y enviar a sus hijos a universidades europeas estarán muy complacidos. Pero en términos de la situación económica general, realmente no va a hacer una gran diferencia. Si hablamos de las promesas hechas en el momento del Brexit, reorganizar y recalibrar la economía británica, reiniciarla o hacer algo sobre la frontera, nada de eso realmente sucedió. Así que no es como si fuera hacer un cambio grande, brusco y radical en la vida cotidiana de todos. Lo que hará, por supuesto, es volver a muchas personas muy cínicas y desalentadas. Hará que algunas personas se enojen mucho. El hecho de que se esté creando toda esta maquinaria represiva es para asegurar que cuando la gente se enoje mucho, no haya mucho que puedan hacer al respecto. Si lo intentan, habrá alguien para rápidamente hacerlos volver a la línea. ¿Hay dinero para Ucrania en todo esto? Bueno, esa es otra historia. Ahora, no sé si esto es exactamente cierto, pero he escuchado historias de que los británicos han dado mucho dinero a Ucrania. Alrededor de 7 mil millones en subvenciones directas, según entiendo, y alrededor de 10 mil millones en armas. Estas armas no pueden ser reemplazadas porque tenemos una crisis presupuestaria. ¿Cómo vamos a reemplazar todas esas armas? También he escuchado que los británicos han proporcionado muchas garantías de préstamos a Ucrania para varios préstamos. Ahora que Ucrania ha incumplido, hay problemas con esos préstamos. En teoría, no debería haber dinero para Ucrania, porque estamos en una crisis presupuestaria muy grave. Eso es lo que dice el gobierno británico. Nos encontramos en una situación donde la economía está estancada, la productividad está estancada o cayendo, y los niveles de vida están estancados. Ha habido un supuesto resurgimiento en la economía en las últimas semanas, pero no creo que nadie que viva en Gran Bretaña día a día lo haya visto. De hecho, creo que los niveles de vida probablemente estén cayendo. No deberíamos estar en posición de dar más dinero a Ucrania. Sin embargo, creo que eso es una prioridad para el gobierno británico y continuarán persiguiéndolo. Es más probable que recorten el gasto en cosas que le importan a la gente en Gran Bretaña que recorten el gasto en Ucrania, porque el gasto en Ucrania es más importante para ellos. Cierto. Gastar en Ucrania es como darse dinero a sí mismos, de alguna manera. Bien, lo dejaremos ahí. TheDuranLocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, Beachute, Telegram, Rockfin y Twitter. Y vayan a la tienda de The Duran para comprar algo de merchandising, como las camisetas que llevamos hoy. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. En la caja de descripción abajo. Cuídense. Si valores traes traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.